Voluntarios españoles que han venido a practicar una nueva disciplina que se puede decir que es la flauta transversa. Creo que es importante porque hasta ahora nuestra orquesta solamente era orquesta de cuerda y de alguna manera se quiere implementar también estas otras dos disciplinas. Es una iniciativa de nuestro alcalde municipal y creemos que es importante. Quiero agradecer porque no solo ellos han platicado con los niños, esta no disciplina, sino también ellos han venido a hacer un diagnóstico de lo que es nuestra escuela de música. Gracias a una iniciativa de nuestro alcalde Germain Caballero, ustedes saben que él ha gestionado a través de los comandantes españoles la presencia de ellos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!